Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan, nuevamente aquí, aportando temas de energía solar, energía fotovoltaica. El video de hoy surge de consultas que nos han hecho, así que todo lo que ustedes nos escriban nos sirve como para mejorar y generar nuevos contenidos. El día de hoy lo que vamos a ver es el cálculo de paneles y baterías para un equipo off-grid. Hicimos un video, pero fue muy largo, esto es específico de estos dos temas, y profundizamos, nos permite profundizar un poco más sobre cada uno de ellos. Vamos a hacer el cálculo de paneles de un modo distinto, más práctico, y en el caso de baterías vamos a ver algunas curvas, algunos ejemplos, distintas marcas y distintos tipos de baterías. No se pierdan hasta el final del video, porque realmente no tiene desperdicio. Así que, bueno, arrancamos sin más entonces. Bien, vamos a comenzar con el cálculo de los paneles solares que necesitamos. Entonces, para esto necesitamos dos datos. El primero es el consumo diario. Acá les voy a dejar un enlace para el que no sabe cómo calcularlo, pero en este video vamos a considerar que ya tenemos estos dos datos bien claros. Nosotros vamos a tomar un valor teórico, 5500 Watt hora diario. Esto alcanza para una casa chica o una casa mediana, pero con poca gente, que no tenga todo eléctrico, llámese cocina, termotanque, horno eléctrico. Lo que representa son 165 Watt hora mensuales. Y el segundo valor que necesitamos son las horas de sol pico, del lugar donde se va a instalar. Hay varios videos de los que tenemos, en los que mostramos cómo hallarlas. Nosotros vamos a tomar un valor entero, como para que sea más fácil hacer las cuentas. 5 horas vamos a considerar en nuestro caso. Vamos a calcular entonces cuál es la potencia total de los paneles que necesitamos. Eso es igual. El consumo diario en Watt hora dividido las horas de sol pico. Entonces son 5500 Watt hora dividido 5 horas. Eso nos va a dar la potencia total en paneles. O sea, 1100 Watt pico. Eso es lo que necesitamos. Ahora vamos a ver distintos ejemplos, a ver cómo llegamos a eso. Pero, para no tener que poner un coeficiente de eficiencia, lo que vamos a hacer, vamos a considerar las potencias en NOCT. Este dato lo tomamos de la hoja de datos de los paneles. Aquí arriba les dejo un enlace de un video que explicamos bien cómo ver estos valores. Por ejemplo, el de 260 nos entrega 191 Watt pico, el de 340 251, o el de 370 276 Watt pico. Bueno, vamos a tomar esos valores para no tener que multiplicar por ningún coeficiente. Entonces, por ejemplo, 6 paneles de 260 nos van a dar 1146 Watt pico. Estamos medianamente bien. 4 paneles, por ejemplo, de 340 nos entregan 1004. Aquí nos falta. Y 4 paneles de 270 nos estarían entregando 1104 Watt pico. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que hay dos valores que superan los Watt pico necesarios y uno que no. Entonces, vamos a quedarnos con estos dos casos que sí alcanzan. Y lo que vamos a hacer ahora es ver qué configuraciones deberíamos tener estos paneles. Entonces, nosotros, ¿por qué pusimos 6 y 4? Porque tiene que ser múltiplo de 3 o múltiplo de 4. Estamos trabajando con reguladores MPPT. Entonces, se pueden poner 2 o 3 en paralelo. En serie, perdón. Entonces, vamos a ver en 24. Las configuraciones serían estas. Con series de 2. Y en el caso de 48, los de 260 pueden ir en series de 3. Lo que vamos a ver ahora, para elegir qué inversor, tenemos que tener en cuenta las tensiones, pero en STC. Las tensiones tienen que ser las máximas. ¿Sí? Porque en algún momento pueden entregar esa tensión los paneles. No podemos considerarlas NOCT. Lo que vemos es, por ejemplo, que 2 paneles en serie nos entregan 61,5. Los de 260, los de 260 Watt. Los de 370 Watt nos entregan 79 V. Y los paneles, en el caso de 48 V, nos entregan 3 en serie, nos entregan 92 V. El único problema que podemos llegar a tener es este. Aquí hay inversores que trabajan con 24 V que tienen una tensión máxima de 80 V. Estamos muy al límite. Pero bueno, ustedes buscarán en el mercado y verán cuál es la opción, la mejor opción. ¿Sí? Vamos ahora entonces a hacer el cálculo del banco de baterías que necesitamos. Para ello necesitamos 4 datos. Uno de ellos es el consumo diario, que ya lo utilizamos para el cálculo de paneles. Son 5500 Watt hora. Luego necesitamos la autonomía que vamos a definir, que nuestro banco pueda abastecer, cuántos días de autonomía. Vamos a tomar dos ejemplos. Un día y medio y dos días. También vamos a necesitar un dato que es la profundidad de descarga de la batería que utilicemos. Esto es cuánto vamos a descargar de la batería. Y aquí nos detenemos para ver algunos datos de algunas baterías para que podamos evaluarlo. ¿Sí? Bien, lo que vamos a ver son las curvas de los números de ciclos de vida que tiene una batería en función de la profundidad de descarga. La primera que vamos a ver es una batería Leoch de tecnología AGM. Y vamos a tomar una profundidad de descarga del 60%. Vamos a ver que tenemos unos 850 ciclos de vida útil. Serían menos que 3 años, supuestamente. Bien, luego vamos a hacer lo mismo con una Ultracel. Esta es de gel, gelificada. Tomamos el mismo valor, 60 ciclos. Y nos da algo muy parecido. Vamos a poner que aquí hay algo menos. 840 ciclos es lo que parece tener. Bien, ahora lo que vemos es una batería Trojan. Esta es líquida, no es la Trojan más comunes. Dicen tener 8 años de vida útil. Y vemos que al 70% de profundidad de descarga, tenemos prácticamente 1300 ciclos. También es bastante más cara, ¿sí? Es más buena y es más cara. Veamos qué pasa si tomamos al 50%, si la descargamos menos la batería. Y aquí, prácticamente son 2000 ciclos. 1980, vamos a colocar aquí. Suben muchísimo los ciclos de vida, ¿sí? Bien. A la hora de elegir la profundidad de descarga, tenemos que evaluar esto. ¿Qué vida útil tendrá nuestra batería con esa profundidad de descarga? Bien. Vamos a tomar 60% de profundidad de descarga para hacer el resto de los cálculos. Y no se asusten por los ciclos de vida que da, porque al final les voy a explicar algo que está un poco escondido detrás de todo esto. No es tan así como parece. Bien. Definimos entonces 60% de profundidad de descarga. Y el último dato tiene que ver con la tensión de cada batería que vayamos a utilizar. Vamos a elegir en este caso baterías de 12 volt. Si usan baterías de 6 volt, tendrán que hacer el cálculo con eso. La capacidad total de baterías, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al consumo diario por la autonomía, dividido la profundidad de descarga por la tensión. Entonces, esto sería 5500 Watt hora por un día y medio de autonomía, el primer ejemplo, dividido 0,6 por 12 volt, que es la tensión. El primer ejemplo nos da 1146 A. Bien. Vamos a hacer lo mismo con dos horas de autonomía. 5500 Watt por 2, dividido 0,6 por 12. Eso en este caso nos da 1528 A. Bien. Ahora nos vamos a ver las distintas configuraciones de baterías para ambos casos. Vamos a ver entonces el caso de un día y medio de autonomía y el de dos días de autonomía en 24 y 48 volt. Para dos días de autonomía, sí o sí hacen falta 8 baterías de 275. Y en el caso de un día y medio, pueden ser 8 baterías de 190 o en el caso de 24 volt, 6 baterías de 275. Sí, aquí ven cómo van conectadas en serie paralelo en todos los casos. Esto es, bueno, importante. En algún momento veremos la conexión de baterías, pero para el que entiende, ya aquí tiene las distintas configuraciones que se pueden utilizar. Anteriormente les dije que al final les iba a explicar un poco el tema de los ciclos de vida útil en función de la profundidad de descarga que elijamos. Bueno, les dije que no era tan así como parecía y ahora vamos a ver el porqué. Vamos a hacer un cálculo en cada caso de los watt hora que almacena cada ejemplo, el de un día y medio y el de dos días. Entonces, el de un día y medio son 1146 amper hora que lo debemos multiplicar por la tensión de batería para que nos dé los watt hora que almacenaría nuestro banco. Eso nos da 13752 watt hora. Y en el caso de los dos días de autonomía, teníamos 1528 amper hora que multiplicados por 12 volt nos da 18336 watt hora. ¿Qué ocurre? Nosotros consumimos realmente 5500 watt hora. Vale decir que si dividimos estos 5500 por cada uno de estos valores que nos dio, nos va a dar la verdadera profundidad de descarga que vamos a tener la mayor parte del tiempo. Solo llegaríamos al 60% cuando haya problemas que no tengamos días de sol, días nublados, el invierno. Entonces, si hacemos esa división, vemos que vamos a tener en un promedio anual una profundidad de descarga en el primer caso del 40%, no del 60%. Y en el segundo caso, en el de dos días de autonomía, vamos a tener una profundidad de descarga del 30% solamente. ¿Esto qué nos dice? Por un lado, que la vida útil de las baterías va a ser superior. Pero también nos dice que si nosotros ponemos más cantidad de baterías, nuestro banco es más grande, vamos a estirar la vida útil de nuestro banco. ¿Sí? Las baterías van a tener una vida útil superior. Esto hay que tenerlo en cuenta también a la hora de invertir. Porque quizás lo que uno gasta de más al principio, lo recupera con el tiempo. Bueno, creo que fue demasiado para un video. Trato de hacerlo lo mejor posible, pero se me van los tiempos. Entonces, no dejen de suscribirse. Si les gustó el video, denle like. Por favor, esas dos cosas nos ayudan mucho. Mil gracias por vernos. Y será hasta el próximo video. ¡Gracias por ver el video!